Música Hey, que onda a todos chicos del mundo Aquí comentándoles Naruto y bienvenidos a un nuevo aviso Y bueno, se preguntarán por qué hice un aviso en vez de un video o un gameplay así Bueno, primero que nada Perdón, es que estoy resfriado, ya saben Hace mucho frío en donde vivo Bueno, pues es fin de año Y yo quería hacer un especial así grandísimo y chidísimo de Fin de año de Incafters World Y luego uno de Illusion Ghost Killer Que es este juegazo de acá Y pues les quiero decir que por ahora no voy a poder Por el tiempo y por las celebraciones Así que solo quiero desearles un feliz año nuevo Que reflexionen todo lo que hicieron en el año Sean mejores personas, se pongan metas buenas Y solo quiero agradecerles a todas las personas que estuvieron conmigo desde el inicio en mi canal Como mi suscriptora BTN Oficial Y todos los demás como Dani ya mi perra Hay unos dos que ya no me acuerdo su nombre Pero eso sí han llevado mucho tiempo en mi canal Espero ¿Cuál combinación de colores? Bueno, solo quiero desearles un feliz año nuevo Y que celebran con sus familias Lancen ahí los cohetes ¡Eh! ¡Cohetes! Y ya, ok Que la pasen muy bien Se diviertan Y sean pacientes Porque sí voy a subir el especial De hecho ya lo tengo hecho O sea Ya tengo preparado todo Pero no lo he grabado Porque ahorita estoy resfriado Y tengo muchas cosas que hacer Y el especial de fin de año Lo voy a cambiar por un especial de año nuevo Más un año en el canal Que es decir Lo voy a grabar en febrero Porque yo empecé en febrero en el canal Así para que digamos un aniversario Y luego grabaré Illusion Ghost Killer Porque quiero que ese sea el Con este juego quiero grabar el episodio número 100 Que voy a hacer un top de los mejores episodios Digo, los mejores videos O las mejores escenas de los videos Así que, bueno, amigos de YouTube Ya saben Celebren Diviértanse No sean malas personas Y sean pacientes, por favor Así que, bueno Esto ha sido todo Gracias por 2013 Quiero que agradecerles Y adiós Pásensela muy bien Y los veré muy pronto en el canal Porque esto apenas está comenzando I tried so hard And got so far But in the end It doesn't even matter I had to fall To lose it all But in the end It doesn't even matter que no Porque史 Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.